Hola que tal, mi nombre es Jaco Cortés, espero que se encuentre muy bien Y bueno, como ven pues ahora tenemos este pequeño tutorial En el cual pues vamos a utilizar este Viper En el cual pues como ven pues ya está acabadón Pero pues vamos a tratar de revivirlo Y bueno, como ven pues este fue el resultado final Puse pintura nada más que pues mejor me arrepentí y lo dejé todo cromado Como ven pues el auto es muy simple, muy sencillo, no le agregamos casi nada Solamente tiene un alerón y pues agregamos este compresor de aire Y bueno, como ven también tiene faldones No se le agregó mucha cosa, como ven pues ahí está Hasta parece que fuera de una sola pieza E igual el alerón, como se dan cuenta pues es ancho y grande No detallamos nada, el auto quedó igual Y como ven pues este es digamos el resultado final en este pequeño Viper Sin más espero les haya gustado este corto video Solamente para que vean de que si se puede restaurar cualquier tipo de auto Mi nombre es Jacob Cortés y nos vemos la siguiente ¡Gracias! 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 Gracias.